¿Cómo se llama? Rufa. ¿Rufa? Sí, Rufa. Rufa, cuando usted vino de mí en el principio, la primera vez, ¿cómo usted sentía? Muy, muy mal, cuando mucho dolor de cabeza. ¿Sí? Demasiado, demasiado. ¿Y los médicos qué te decían? Ah, que necesitas tomar medicamentos para que pudiera reposar, porque decían que era estrés y todo eso, pero no me hizo nada. ¿Y qué tiempo sufriste con eso? Tengo muchos años, pero en este último año me dolía mucho más. Al nivel de 1 al 10, 10 siendo el peor dolor de cabeza, ¿en qué número te daba? 10, 10. ¿10, verdad? Sí. Y cuando empezaste mi programa, ¿qué tiempo usted notó la mejoría? ¿Cuándo le comenzó la mejoría? Claro, la primera semana me chocó horrible, porque el dolor de cabeza más la medicina que usted me advirtió que me iba a chocar, me chocaron, pero como a la segunda, tercera ya fue mejor. Y ahora, ¿cómo está el dolor de cabeza? No, yo ya no tengo dolor de cabeza. ¿Qué otro beneficio tú crees que tú has tenido con los productos? Bueno, el sueño se me ha quitado, ¿qué otra cosa más? Un poco de cansancio, ya no es mucho. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿tú crees que mi producto fue lo que te cambió este problema que tenía de tu dolor de cabeza? Sí, sí, porque ya no tomo esa medicina. Yo ya no tomo nada de, nada, nada de dolor de cabeza, no. Muy bien, muy bien. Sí, mi nombre es Rufa. Ella está sufriendo de major migraines. En un escala de 1 a 10, se states que era 10. Doctors gave her several medications with no results. Within two or three weeks, she started the improvements. Y luego, I would say, about a month later is when she had a tremendous relief from that migraines. It's been now, a couple of months now? Ya, tengo ya para el tercer mes. Third month now, and she's free of these migraine headaches. She's experiencing more energy. Her aches and pains have also disappeared. Thank you. Some of the products that Rufa took were the minerals, the coral calcium, the internal cleansing products, colon cleanse, Paraclear, Alaskan fish oils. Paraclear. Paraclear. Anyway, she did a good program of detoxification, and the evidence is right here, her personal testimony. Saritajeans got the actualота de la corte de20 10. It's perfect for the Review. It's perfect for the burnout.